Hola, hello a todos. Ok, hoy tengo mi cita de mis... ¿cuántas semanas? Siete meses. I don't know how many weeks, but... Para que me acompañen... No puedo respirar. No puedo hablar. Aquí está la panza. La pancita, panzota... No sé, no sé, pero... Un pequeño problema que pasó es de que yo había agendado mi cita para el día que la niña va a la escuela para ir mientras ella está en su escuela, en sus clases. Pero me llamaron que fuera por ella, que porque se sentía mal, que traía tos. Y ahora tengo dos plebes. ¿Cómo voy a ir a mi cita con las dos chamacas? No sé. Pero aquí está la otra. Mírenla. Relax, viendo la tele. Está viendo un poco yo. A ver. Niña. Aliana Grace. Eliana Grace. Por día, pinche chamaco. Me vale madre la vida. Parece que tiene sueño. No se preocupen. Luego la cambio y la peino para la cita. Y yo también. No voy a ir así. ¿Cómo creen que voy a ir así? Bueno, tal vez es la ropa así. Pero me voy a maquillar. Me voy a medio peinar. Para verme decente. Para que me digan, ahí está vieja cuachalota. Qué bonita estás, mami. Ay, qué hermosa. ¿Cómo te llamas? ¿Aliana? Ay, no. Se ve muy grande. Ay, no voy a llorar. Ay, no. Ya va. En dos meses cumplí dos años y en dos meses yo voy a parir. Pues cuando fui por ahí a la escuela tuve que pasar al cafecito porque tengo que alimentarme y tú sabes con las vitaminas y los minerales del café al 100. Y dicen ay, ¿por qué está hablando español? ¿Saben por qué? Porque mi mamá no entiende inglés. Entonces si lo hablo en inglés no va a entender nada. Mamá. Hola. ¿Cómo estás? Y mira, ahí está. Dile hola, bu. No sabe ni qué pedo. Se me fue toda la mañana. Ya casi es hora y ni me había arreglado. Ay, Dios. Así es. Así es. Así pasa cuando sucede. Ya acabé. Me di una manita de gato lo más rápido que pude y ahorita le estoy haciendo sus snacks para que no me estén enfadando porque voy a durar como una hora ahí. ¿Qué pasó? No, no, no. ¿Qué? Ay, Dios mío. Mira, esta no trae ni shorts ni zapatos. Ven. 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 Vamos a ponerte la ropa. Están peleando. No, 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 no. salimos todo se mina bien gracias a jesus me sacaron sangre me tomé esa bebida que es la de glucosa será eso que está muy dulce y como les estaba diciendo que me interrumpieran la bebida que se toma se toma la bebida y te tienes que quedar ahí una hora y luego te sacan sangre para ver los resultados a ver si no tienes azúcar no sé la verdad pero es una bebida así chiquita que es como literal agua con azúcar a ver si te sube te sube el colesterol chiquitica y luego me empezó a doler la cabeza y no podía comer ni tomar agua ni nada en una hora imagínense estar ahí en una hora en la clínica con estos bendis pero ya lo hicimos y regresamos porque se me veía la axila bien negra me checaron al baby boy que está muy bien no me hicieron mucho sonido lo quería ver más bien quería confirmar que sí era niño pero déjenme les muestro mi barriga y me dijo la doctora que subí nueve libras seis o nueve cuántas digo ay no sé pero aquí estamos siete meses tenemos siete meses ¿cómo la ven? como que si son siete meses o como que está muy chiquito por fin se me nota porque no se me notaba ay no puedo hablar no puedo respirar Jesus Christ fue todo gracias por acompañarme gracias por acompañarme en mi cita en sudada ven para que salgas en mi video mira pobrecita o es agua está sudada pobrecita hola hola ¿qué piensas de eso? más me duele ouchy no 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 ouchy no ouchy no 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 wow que feo arráncalo todo arráncalo todo mmm mmm mmm